Para toda mi gente de La Merced Hoy en esta tarde vamos a trabajar ese tema A la versión de quién Sensación Caneis Y son de San Juan 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Sensación Caneis Llega la música mexicana señores ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De Colombia a la cumbia? Es un ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar Este ritmo mexicano ¿Cómo le pusimos? ¿Y bueno para gozar? ¿Este qué? Este ritmo mexicano ¿Y bueno para gozar? ¿Qué cosa? Este ritmo mexicano Muy bueno para gozar? Este ritmo mexicano Hoy en los mercados de La Merced ¿A ritmo de qué? ¿A ritmo de Guacamole? Disco Escala Bienvenidos Bienvenidos Saquen la cámara De eso necesitamos Toda la gente del sonido Interactivos ¡Ay cabrón! ¡Vámonos pa' allá! ¡Bienvenidos! Ya llegó el sonido Latin Conner Latin Concer Desde Toluquita Toda la familia Pérez Osorio Ariel, Dafne, Rebeca y Néstor ¡Bienvenidos! Abriendo la rueda señores Disco Escualito Toda la gente del sonido vértigo Sonido imperial Sonido imperial Llegaron los tonos Sompis Frutas La bata de Toluca El aeropuerto presente Bienvenidos Adictos y ahorrados Venga las guitarras Ahí viene el tren ¿Cómo le hace el fraco al camión? Ya llegó toda mi gente Hermandad Zunidera Prolerma presente Toluca la Bella ¿Cómo dices? La cumbia mexicana Llego Estereolobo Bienvenidos Esa noche para el bambar Dios es Jesús Cuñado 108 Puro me yendo a los baños 188 Bienvenidos Venga los amores La cumbia mexicana Una agüita A la manera y al estilo De la padrinomanía El patrino Se sienta en el Adiós A ver Saludos para Ese enrollado Esa tarde Disco móvil Carnavalito Bienvenidos Bienvenidos Ya llegó la Aeromanía Sonido Heroa Toda la gente Del sonido Heroa Toda mi gente Del ejército De oriente Esa tarde La cumbia mexicana En carro vine A ver como me voy Pero en el barrio De la Meche Yo ya soy Para el pillo Ese de pollo Pura meca meca Hoy y siempre Y ahí va mi gente Desde donde Desde Tacubaya Se va Que bonito tema Esa tarde